hermanos que dios les bendiga le voy a invitar que se ponga de pie y abra su biblia en el libro de josué capítulo 5 capítulo 5 versículo 13 hermanos el título de la meditación para esta mañana es una manera de pregunta es una pregunta eres de los nuestros o de nuestros enemigos eres de los nuestros o de nuestros enemigos josué capítulo 5 versículo 13 lo tenemos hermanos leemos la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo estando josué cerca de jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él el cual tenía una espada desenvainada en su mano y josué yendo hacia él le dijo eres de los nuestros o de nuestros enemigos vengamos en palabras de oración bendito señor en esta mañana te damos las gracias el que nos permita señor congregarnos una vez más en este santuario gracias mi Dios por poner en nuestro corazón el deseo, la sed, por venir, alabar, glorificar y bendecir reconociendo así señor que sin ti no somos nada que necesitamos a cada momento de que tú nos ayudes, nos guardes, nos des tu bendición señor que nos des tu protección hemos venido a alabarte mi Dios, hemos venido a exaltarte, a glorificarte y ahora padre te suplicamos que nos hables a través de tu palabra señor que a través de tu palabra podamos ser edificados podamos ser consolados y podamos ser confrontados mi Dios en lo personal Dios eterno me dispongo en tus manos para ser utilizado señor como instrumento Señor por mis pecados pido perdón por mis faltas señor eterno y te ruego y te suplico que me uses Dios como ese instrumento para tener esta palabra a través de la cual señor podamos ser a través de la cual podamos ser edificados todos y cada uno de nosotros en tu nombre señor Jesús hemos orado porque para ti es la honra, la gloria, la adoración y la alabanza amén y amén puede tomar su asiento hermanos leíamos el versículo que Josué cuando estaba cerca de tomar Jericóv dice que vio a un varón que estaba delante de él con la espada desenvainada y que caminando hacia él fue y le hizo una pregunta y tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos esa pregunta se la puede hacer usted al que está a la par al que está adelante o al que está atrás y dígale usted es de los nuestros o de nuestros enemigos porque vamos a verlo en lo sucesivo de nuestro sermón hermanos el objetivo es que volteemos la mirada hacia atrás porque está por terminar un año un año en el que podemos decir hemos caminado de la mano con Dios hemos estado en la casa de Dios hemos servido para la casa de Dios pero sigue la pregunta en pie hemos sido amigos de la iglesia o enemigos de la iglesia porque en los ejércitos hay infiltrados que aparentemente son de los nuestros pero realmente son de los contrarios y están ahí para pasar información al adversario de todos nuestros movimientos hermanos nos sentimos satisfechos del trabajo espiritual hecho durante este año al principio de cada año las personas se fijan metas los que van a estudiar se fijan no dejar materias los que están por graduarse se fijan que cumplir todos los requisitos el que está en un trabajo que no le agrada se fija cambiar de trabajo con la ayuda de Dios el que está pagando una deuda se fija como meta cancelar esa deuda y espero que tenga en mente no meterse en otra verdad porque no es bueno que los hijos de Dios estemos endeudados pero igual cada quien puede decir no yo voy a hacerlo de manera pero igual se fijan metas pero yo pregunto en esta mañana alguien se ha fijado una meta espiritual al comienzo de cada año porque si estamos acostumbrados a fijarnos metas materiales pero nos fijamos metas espirituales por ejemplo usted puede decir bueno viendo en este año mi forma de congregarme fue bastante como decía nuestro pastor una palabra técnica flutuante yo iba a decir otra mediocre pero flutuante se oye más suave nuestra forma de congregarme fue flutuante y nos podemos fijar como meta este año yo voy a romper la rutina del año anterior este año 2020 que empieza me voy a congregar todos los días que haya culto me voy a fijar esa meta usted puede decir mire en este año que pasó yo iba a la iglesia pero no cantaba yo no le llevaba sabor a las alabanzas así es que yo no cantaba pero me voy a fijar en este año que va a comenzar el disfrutar cada una de las alabanzas que se cantan en la iglesia usted puede fijarse como meta mire durante este año que pasó yo no iba a los cultos de oración del día de domingo por la mañana pero me voy a fijar como meta que en este año 2020 no me voy a perder ninguno de ellos estamos hablando de fijarnos metas espirituales que nos van a ayudar a edificarnos espiritualmente porque muchas veces fijamos metas y las alcanzamos pero nos ayudan a edificarnos materialmente pero de igual forma creo que podemos fijarnos metas que nos ayuden a edificarnos espiritualmente amén no se vayan a enojar porque fíjense hermanos que es mi último sermón pero del año verdad porque si Dios nos permite y nuestro pastor nos lo permite el otro año seguimos dando guerra no a ustedes al diablo amén al diablo no a ustedes verdad entonces pero si es mi último sermón del año 2019 así es de que nos vamos a ver hasta dentro del otro año hermanos la idea de eres de los nuestros de nuestros enemigos la podemos ver bien clara allá en éxodo capítulo 17 versículos del 8 al 9 el pueblo de Israel venía de una cautividad de 400 años de Egipto y cuando iba con destino a la tierra prometida le salió un adversario en el camino dice entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín y Moisés dijo a Josué escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano ya hemos oído esa historia ven ahora quiero que la analicemos mire yo he fijado por lo menos cuatro cinco grupos a los cuales podemos podemos pertenecer en una batalla uno podemos ser enemigo dos podemos ser soldados tres podemos ser adoradores cuatro podemos ser espectadores y cinco simplemente críticos mire dice entonces vino Amalek y peleó contra Israel y Redifín y dijo Moisés Josué escógenos hombres en otras palabras no iba todo el pueblo a pelear Josué escogió a aquellos varones que él miraba al menos en ellos el porte o la capacidad de poder tomar una espada y enfrentar al enemigo nos fueron todos de ahí sacamos dos grupos uno fue a pelear el otro se quedó ¿qué se quedó haciendo? podemos verlo más adelante podemos tratar de entender que se quedó haciendo pero hay otro dijo Moisés yo estaré en la cumbre con la vara de Dios en mi mano no crean que iba solo Moisés Uri y Aarón no con él iba su séquito también allí iba otro grupo también y todos de una forma directa o indirecta participaron en la batalla el enemigo hermanos muchas veces aunque decimos que nuestro adversario es el diablo hasta ahora creo que nadie lo ha visto literalmente pero ha peleado muchas batallas contra él nuestro señor Jesús cuando vino en su ministerio terrenal expulsó a muchos demonios amén pero a ninguno se le ve como forma corpórea hablaron con nuestro señor si hablaron con nuestro señor pero utilizando a un hombre o a una mujer amén o sea nuestro señor Jesús cuando expulsaba cuando hablaba con los demonios él no hablaba con el demonio el demonio tomaba una forma de animal o una forma de persona no estaba dentro de una persona estaba utilizando el cuerpo de un hombre o de una mujer por eso digo muchas veces yo tengo un refrán y digo mire si usted nunca le ha visto la cara al diablo métase a servir en un ministerio y entonces le va a ver la cara al diablo porque reflejada en aquel que está criticando su trabajo aquel que le está poniendo tropiezo a su trabajo aquel para el que usted no hace nada aquel que quiere votarle la fe aquel que usted nunca hace nada bueno está tratando de destruir la obra de Dios ese es nuestro adversario amén hoy si ya se enojaron ese es nuestro adversario ahora no es la persona no, no es la persona quien es cuál es el espíritu que está dentro de la persona que lo está utilizando para ser tropezadero de la iglesia de Dios por eso le preguntaba que le por eso le decía que le dijera al que está la por suya y tú eres de los nuestros de nuestros enemigos porque dice Mateo capítulo 10 versículo 36 y los enemigos del hombre serán los de su casa amén no, no en su casa directamente cuál es la casa de la familia de Dios la iglesia la casa de la familia de Dios en la iglesia y cuando dice y los enemigos del hombre serán los de su propia casa cuidado muchas veces nosotros sin darnos cuenta podemos estarle haciendo el trabajo a nuestro adversario dije sin darnos cuenta y algunas veces a lo mejor con pleno conocimiento podemos estar haciendo el trabajo de nuestro adversario y eso usted lo va a saber si puede registrar en los 363 días que tenemos de qué lado ha estado usted en este tiempo ha estado verdaderamente haciendo el trabajo de Dios o de vez en cuando ha estado también haciendo el trabajo de nuestro adversario eso usted lo va a saber mire un ejemplo dice Juan capítulo 13 versículo 27 y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto estamos hablando de Judas aquel hombre que hacía preguntas y que estaba tan cerca de nuestro Señor Jesús cuando inquirieron en la mesa de la última cena que quien iba a ser el que le iba a traicionar dice que nuestro Señor Jesús tomó parte de su pan lo mojó y se lo dio a Judas y dice la Biblia que después que aquel tomó el bocado y lo comió el espíritu de Satanás entró en él y aunque parezca hermano que lo está diciendo aunque parezca muchas veces ese mismo espíritu entra en nosotros para hacer el trabajo no de Dios sino el trabajo destructivo de la obra de Dios y le dijo nuestro Señor lo que vas a hacer hazlo pronto hermanos debemos de estar conscientes que nosotros tenemos algo una facultad llamada voluntad y que dependiendo a quien nosotros le rendimos nuestra voluntad así van a ser las obras que nosotros hagamos si nosotros le hemos rendido nuestra voluntad a Cristo Jesús nuestro Señor entonces nuestras obras van a ser de acuerdo a la voluntad de él de acuerdo a la voluntad de Dios pero si nosotros hemos rendido nuestra voluntad a medias eso significa que de vez en cuando vamos a hacer la voluntad de Dios y de vez en cuando vamos a hacer la voluntad de nuestro adversario cuando hacemos la voluntad de Dios estamos a favor de la causa de Dios pero cuando hacemos lo contrario estamos en contra de la causa de nuestro Dios y sigue la pregunta en pie eres de los nuestros o de nuestros adversarios hermano entre los grupos que le mencionaba había un grupo de soldados se puede asignar en este grupo a los servidores aquellos que en invierno y verano en frío y calor independientemente las consecuencias dijeron presente durante este tiempo pasado no encontraron una excusa para no venir a la iglesia al contrario encontraron una excusa para venir a la iglesia estoy enfermo me voy para la iglesia yo digo algo y le digo a mi esposa si hay un lugar donde estoy seguro que puedo salir sano es de la iglesia amén y yo le invito que lo pruebe yo le invito que lo pruebe porque nos ha resultado me ha resultado tengo testimonios que muchas veces mejor los quiero ocupar como ilustración de los sermones y digo yo no hay hermanos que el día viernes ocupan su tiempo y no se los voy a quitar pero mira hay momentos hermanos en nuestra vida porque no crean nosotros nos enfermamos verdad pastor mire y muchas veces como le decía la última con mi esposa la verdadera batalla solo yo la luché le digo yo porque ya todos se habían dormido y solo yo sabía lo que estaba soportando y clamándole a mi Dios pero mira el siguiente día amanecí tranquilo que significa Dios oye nuestras oraciones que significa que no estamos solos que significa que si ponemos la confianza en el el no nos va a dejar avergonzados soldados son aquellos que encuentran una excusa para venir a la casa de Dios en medio de todos los problemas ser soldado hermanos terrenal no es fácil se deja la familia se deja la comodidad del hogar se deja un montón de cosas y se sufre se aguanta hambre se aguanta frío se aguanta calor se aguanta sed se aguanta de todo y esa comparación hizo Pablo cuando le dijo a Timoteo tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo y muchos solo queremos bueno si soy cristiano aquí la vida es felicidad no hermanos la vida del cristiano tiene luchas si hay victorias pero también antes de la victoria hay una batalla que ganar y nosotros como soldados de Cristo debemos de estar preparados a enfrentar esas batallas espirituales hermano usted no va a pelear contra un demonio de forma corpórea quizás si se le apareciera no estamos preparados para eso y cayéramos ahí pero se va a reflejar en la personalidad de un hombre en la personalidad de una mujer muchas veces se le puede presentar de forma agresiva y otras veces con sutileza amén la seducción de la mujer para el hombre pero como no le ve cachos ahí vamos detrás de ella amén la seducción del hombre a una señorita o una mujer como no le ve cachos ahí va la señorita detrás del hombre es el diablo el que está trabajando cuando nos venimos a dar cuenta caímos del pedestal a donde Dios nos tenía cuando nos venimos a dar cuenta estamos enredados en un montón de consecuencias fruto de nuestros pecados quien ganó nuestro adversario nos hizo tropezar no me pude dar cuenta caí en una trampa amén no parece muchas veces que sea una trampa pero es la forma sutil de pelear por eso le digo cuando nuestro enemigo está librando batalla no nunca se le va a presentar como un demonio sin forma siempre va a utilizar muchas veces a una persona o a un hombre o a una mujer para hacer la vida de cuadrito al cristiano el soldado es aquel que define su adversario el soldado es aquel que define su adversario no ya no ve la iglesia y todos no son todos unos pocos porque que usted no lo crea dijo nuestro señor Jesús es necesario que entre el trigo nazca cizaña entonces no son todos pero muchos de los que vamos a encontrar no son amigos sino son enemigos nuestros el soldado es aquel que dice no no es la hermana la que está dándome problemas es el diablo que está utilizando a la hermana para robarme la paciencia no es el hermano el que es así es el diablo que lo está utilizando para hacerme la vida de cuadritos entonces lo que voy a hacer la forma de luchar voy a orar por el hermano voy a orar por la hermana para que Dios haga una obra de liberación en su vida peleemos la batalla de la forma correcta que debemos de pelear no yo ya no le hablo a ese hermano porque la última vez me hizo esto y esto si el hermano no le ha hecho nada mire aquel demonio de los garadenos dice que después que los espíritus le habían dejado estaba a los pies de Cristo con él amén el hombre no era malo los espíritus que estaban dentro de él era lo que lo hacían hacer cosas mal definamos nuestro empresario un verdadero soldado en nuestra tierra no se pone a disparar como loco sabe a dónde y cuándo y así debemos de ser los soldados de Cristo saber definir nuestro adversario pero había otro grupo habían grupos de adoradores dice mientras Josué con el improvisado ejército libraba una batalla contra Amalek en la colina Moisés con la vara de Dios en sus manos ministraba a los guerreros fortaleza y poder para poder vencer vaya conmigo a Éxodo 17 9 y dijo Moisés a Josué escogenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Aarón en mi mano allí había un grupo de servidores allí había un grupo de adoradores hermano no se vaya a acomodar ni se vaya a confundir a lo mejor hay personas que no pueden servir en un ministerio pero pueden interceder en oración por esos ministerios pero una intercensión poderosa una oración Señor tú sabes que yo por esta y estas razones no puedo ahorita pertenecer a este ministerio pero yo voy a orar por cada uno de los ministerios de mi iglesia dice de que mientras Moisés estaba con su vara levantada el ejército de Israel prevalecía mientras hayan hombres y mujeres orando por los ministerios la iglesia va a seguir adelante pero dice que cuando la vara los brazos de Moisés se rendían y bajaba la vara que la vara tiene un significado muy grande esa vara dice que cuando bajaba esa vara el ejército de Israel empezaba a retroceder y Amalek comenzaba a ganar terreno y dijeron entre los otros adoradores que estaban ahí quitémosle la vara porque este no puede Amén no, no dijeron eso porque muchos de esos queremos verdad bueno y si no puede entonces quitémoslo quitémosle la vara quitémosle el cetro quitémosle el ministerio Amén pero no dice de que trajeron una piedra y miren que esa piedra para que una verdad que nadie se siente una piedrita pequeña no tuvo que haber sido grande esa piedra y un poco alta para moverla por lo menos tuvieron que haber sido unos cuatro hombres y la llevaron y sentaron a Moisés y Ur y Aarón se pusieron a cada lado a tener las manos para que sus brazos tuvieran fuerza y la vara no bajara mire que bonito es profundo y la vara no bajara para que el pueblo pudiera ganar que es la vara que era la vara que había en la vara que simbolizaba la vara la palabra de Dios el poder de Dios todas las plagas que pasaron en Egipto en todas tuvo que haber la vara toca con la vara las aguas y las aguas se convirtieron en sangre amén que había en la vara ahí estaba la palabra la orden de Dios el poder de Dios cuando estaba a punto de fallecer aparentemente el pueblo le dijo nuestro Señor a Moisés y por qué clamas a mí levanta tu vara y parte el mar que es la vara porque fíjese que esa vara interesante esa vara no se la dio Dios a Moisés cuando lo llamó Moisés era pastor de ovejas y él ya llevaba esa vara ya tenía su talento verdad ya tenía su talento ya tenía la paciencia no se ha podido controlar un montón de animales cuando lo llamó que tienes en tu mano una vara tírala y a partir de aquel momento esa vara se convirtió en algo poderoso nosotros tenemos una vara pero pocas veces hacemos uso de esa vara pocas veces levantamos nuestras manos haciendo uso de esa vara cuando nosotros levantamos el nombre de Cristo en alabanza en oración en adoración cuando nosotros levantamos el nombre de Cristo estamos diciendo no somos nosotros es Cristo por nosotros y podemos enfrentar a nuestro adversario podemos enfrentar al enemigo que sea y no lo vamos a vencer nosotros Cristo lo va a vencer por nosotros pero muchas veces no queremos hacer la parte que a nosotros nos compete dice de que cada uno se puso a un lado y tuvo las manos de Moisés para que estas tuvieran firmeza y la vara nunca decayera mire la batalla que ya duró un día pero le apuesto que si hubiese durado más de uno dos o tres días aquellos hombres hubieran tenido que cambiar los que estaban sosteniendo la vara porque tanto tiempo estar parado ahí se hubieran cansado eso quiere decir que habían más de un adorador como en nuestras iglesias deben de haber hombres dedicados a la oración hombres que sea lo mejor porque su porque tiene algún tipo de impedimento no les permite formar parte de uno de los ministerios pero puede estar intercediendo en una oración ferviente día a día por el trabajo que se hace en la iglesia para que el evangelio en lugar de ser menoscabado sea fortalecido con el poder de Dios se necesitan adoradores verdaderos en este tiempo de cual grupo será usted mire habían espectadores entre estos espectadores estaban aquellos que no fueron llamados a la batalla porque a lo mejor no reunían porque a lo mejor no reunían la capacidad para agarrar una espada porque ya estaban pasados de edad o porque eran mujeres pero habían espectadores que solo estaban ahí esperando y ojalá que gane y ojalá muchos no estaban orando muchos no estaban suplicando muchos no estaban intercediendo el favor de Dios y entre los espectadores y los críticos estaban usted conoce Datán Coré Datán y Abirán ahí estaban no habían muerto todavía estos no estaban orando estos estaban criticando en vez de esto no hubiéramos regresado a Egipto allá no tuviéramos estos problemas porque hay gente en las congregaciones que todo el tiempo quiere estar regresando atrás en cada dificultad en cada problema busca regresar a donde estaba no ha encontrado cupo en la familia de Cristo yo le invito esta mañana hay que nacer de nuevo para encontrar un lugar en la familia de nuestro Dios los críticos miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 17 para aquellos que somos espectadores y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es picado hermanos muchos de nosotros sabemos hacerlo podemos hacerlo tenemos el tiempo para hacerlo pero no queremos responsabilidades nos gusta nuestra responsabilidad la única es venir sentarnos oír vámonos hay trabajo que hacer yo les he dicho siempre hermanos la palabra cristiano está relacionada con servicio y es necesario que cada uno de nosotros en el área que pueda comience a servir a nuestro Dios no son los espectadores los que se llevan el premio son los que pelean las batallas no son los espectadores los que se llevan el botín después de la batalla son aquellos que intercedieron de una forma directa en la batalla los que se llevan el premio hay críticos que casi son enemigos ponen la mirada en todo lo que sale mal y critican todo lo malo si lo hubieran hecho así si lo hubieran hecho así si lo hubieran hecho tan mal ellos saben todo pero no les gusta hacer absolutamente nada podría decir que prácticamente está en el grupo de los enemigos de Dios hermanos si usted ha estado o si hemos estado siendo enemigos hoy podemos cambiar las cosas hoy podemos convertirnos en verdaderos hijos de Dios y en lugar de ser tropezadero de aquellos que están esforzándose por hacer lo bueno delante de Dios ahora nosotros podemos esforzarnos a la par de ellos para ayudarles hermanos nosotros podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas espiritualmente es necesario que haya un arrepentimiento genuino un renacer en el espíritu verdadero es necesario que nosotros le demos la vuelta o la que volteemos la vista completamente en Cristo y no en el mundo porque muchas veces el que nuestra vista esté ratos en las cosas de Dios y ratos en el mundo es lo que nos hace que seamos flutuantes delante de Dios si nosotros queremos entender que no es por nuestra fuerza sino que es por la voluntad de Dios vamos a dejar de decir yo no puedo porque todos decimos un versículo que todo el mundo se lo puede todo lo puede en Cristo pero nos puede servir no hermano yo ahí si no puedo y entonces estamos contradiciendo lo que nosotros mismos decimos hermanos si nosotros queremos entregarnos a Cristo Él va a dar fortaleza Él va a dar sabiduría Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer vaya conmigo a Salmo 27 13 y 14 dice hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes aguarda Jehová es decir espera en Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón si espere en Jehová ahí está nuestra fuerza ahí está nuestra fortaleza queremos servir ahí está cómo hacerlo en Él en Cristo Él va a dar sabiduría Él va a dar entendimiento Él va a poder sacarnos de la comodidad en la que hemos caído y llamarnos a un buen ministerio delante de nuestro Dios si somos adoradores usted va a decir mire yo no trabajo en ningún ministerio pero yo soy de aquellos que viven orando bendito sea el Señor no le voy a pedir levante su mano pero continúelo haciendo entréguese en alabanza y en la oración sin mirar atrás ni a uno ni al otro no importa si el que está a la par suya mire este no canta mire este no ora mire este solo en el teléfono no importa usted viene a la casa a alabar alabia a Dios usted viene a la casa a encontrarse con su Dios no importa que el otro venga usted venga a lo que viene a encontrarse con su Dios en este lugar sabe al final el que paga no vamos a ser nosotros los pastores sino que es nuestro Dios todopoderoso que al final nosotros podamos decir como dijo Pablo he peleado la buena batalla y le pregunto está peleando la batalla usted esa respuesta usted la tiene durante estos 360 y que tres años perdón 363 días ha peleado usted la batalla ha peleado la batalla de la fe porque si usted ha peleado la batalla de la fe va a venir un tiempo que usted va a poder decir suyas estas palabras he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe y como le dije los premios no son para los espectadores sino para los que pelean la batalla de Dios dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino a todos aquellos que peleamos la batalla de nuestro Dios hermano si hemos sido adoradores sigamos siendo adoradores si hemos sido soldados sigamos siendo soldados si hemos sido de los adversarios volvámonos a Cristo si hemos sido de los críticos ya no sembremos más disensiones ya no sembremos más discordia entre los hermanos hermanos perdónenme ya no seamos de los que llevan y traen chambres o yo hasta ahí donde usted que quede y no más porque muchas veces nosotros hacemos el trabajo del diablo oímos perdón nada que ver oímos vengo yo sabe lo que está diciendo él de usted y viene él saben lo que dijo él de él de él de él de mí y se regó hasta que llegó de la persona y viene que la otra persona se resiente y quien dijo eso bueno lo dijo el hermano Eduardo no me lo dijo el hermano a mí me lo dijo Abraham Abraham no sé quién se lo dijo sabe que muchas veces nosotros así de esa manera ahorita es gracioso pero cuando lo vivimos en persona no nos es gracioso cuando nos llega a nosotros sabe que están diciendo de usted ahí no nos da risa ahí nos da colera o no ahí nos da colera ahí no nos da risa como ahorita ahí no nos enojamos ahí muchas veces hasta perdemos la fe no hombre para qué voy a seguir yendo yo los chambrosos sabe que muchas veces nosotros le hacemos el trabajo a nuestro adversario por eso la pregunta y eres de los nuestros o de nuestros enemigos si realmente creemos en las palabras que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ya no digamos no cuando nos inviten a servir en un ministerio yo desde acá les invito a que sirvan en escuela bíblica mire un ministerio bien bonito fíjese así en una forma no se vayan a enojar pero mire abundan los milagros ahí en el ministerio de escuela bíblica me dicen mire pastor no voy a ir a servir porque estoy enfermo amén no hay problema sánese cúrese y después se viene al siguiente día ya están sanos sirviendo en otros ministerios ah abundan los milagros amén ya ve yo le digo verdad pero mire sirvamosle sirvamos para nuestro Dios hagámoslo de todo en nuestro corazón como hemos servido a nuestro Dios en estos años en estos meses atrás si hemos bien hagámoslo mejor si no lo hemos hecho bien hagámoslo bien y si no hemos hecho nada hagamos algo por la causa del evangelio nuestro señor Jesús dio todo por cada uno de nosotros en nuestra vida demos todo por Cristo porque él es un él es Dios de beneficiencia él es Dios de amor él es Dios de misericordia él cubre de beneficios nuestras vidas las de nuestras esposas o la de nuestros esposos en el caso de las mujeres la de nuestros hijos y la de toda nuestra familia es un Dios de amor y de misericordia cerramos nuestros ojos esta mañana padre gracias te damos señor gracias por ver el video